Alguien se ha dejado abierto el gas Mientras me subo un tren de juguete que está A punto de descarrilar y a mí se me abre la risa encanada Y me siento a la altura de un señor formal Me da la mano y queda la seguridad Y veo que me falta un dedo y algo más La protesta es inútil y me sientan a negociar Uh 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 atención me bajo de conversación alzaque con los pajarillos que me vienen siempre a dar unas miras a cambio de algo de que hablar que me partan rayos si falta electricidad oye mi madre me dé una vez la puerta que hoy la falta me ha vuelto a no sonar lo que esperas de mí no te lo voy a ver uh-uh-uh-uh-uh-uh at Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.